Muy bien, seguimos en El Observador TV y es momento de recibir a Constanza Márquez. Ella es manager de Education First. Antes que nada vamos a preguntarle, ¿qué es Education First? Bienvenida. Gracias por estar. Gracias a vosotros. Para todos aquellos que no lo conocen, contanos. Pues Education First es una empresa dedicada a la educación de idiomas, a la formación de idiomas, que lleva unos 50 años. Vamos, de hecho estamos celebrando este año el 50 aniversario de la empresa. Y nos dedicamos a enseñar idiomas en los países en los que se hablan. Tenemos 42 escuelas repartidas por todo el mundo y nos llevamos a las personas de distintos países, a estas escuelas, duraciones de dos semanas a un año, a perfeccionar y aprender idiomas. ¿Y cómo surge esta idea de enseñar inglés ya no en el salón de clase un ratito, sino de llevar a la persona al lugar como intensivo? La idea surge cuando Bertil Hult, que es el dueño, la persona que empezó la empresa, un sueco, se lleva un grupo de suecos a Bournemouth, en Inglaterra, y comprueba que de todo el tiempo que habían estado, a lo mejor, dando clases en su país nativo, van allí y todo eso se pone en la práctica, se potencia y se aprende mucho más estando en el lugar donde se habla. Y Bertil vuelve a Suecia y decide empezar esta aventura de empezar a exportar gente para estudiar idiomas. ¿Y cualquier persona puede participar? Sí, por supuesto. Esto no tiene, es decir, va desde principiantes hasta niveles avanzados y gente que quiera perfeccionarse profesionalmente o en alguna temática concreta. No tiene ningún límite tampoco. ¿Tenés que ser mayor de edad? A partir de los 13 años. 13 años. Exacto. Contanos bien cómo es la modalidad. Yo llego, manifiesto mi interés de querer mejorar mi inglés, de querer avanzar, ¿y cómo es de ahí en más el proceso? Pues pasarías por nuestra oficina que está en Pablo Galarza, detrás del Monte Video Shopping, y te atendería uno de nuestros asesores académicos, que se sentaría a hablar contigo, a ver, primero, ¿qué idioma quieres perfeccionar? Porque enseñamos siete idiomas diferentes. ¿Cuáles son estos siete idiomas? Bueno, inglés, por supuesto, alemán, francés, italiano, chino, japonés y español para la gente que no es hispanohablante. Bien. Entonces, vería un poquito cuál es tu propósito, qué es lo que quieres mejorar, de cuánto tiempo dispones y también, por qué no, los factores de personalidad para ver en qué lugar me sentiría más cómoda. Efectivamente, te sentirías más cómoda y esta comodidad te ayudaría a avanzar mejor en aprender el idioma. ¿Cuál es el tiempo mínimo y máximo que puede estar una persona en otro país? Pues el mínimo sería un curso de dos semanas, dos, tres, cuatro semanas. A partir de dos semanas te puedes ir. Y el máximo es un año, once meses, estar fuera aprendiendo idiomas. Las distintas modalidades van muy en función de cuál es el... Del tiempo que dispone la persona. Efectivamente, del tiempo y del objetivo. Es decir, si bien cada vez más tenemos profesionales que viajan a lo mejor dos semanas al año, que es su tiempo de vacaciones, lo que llamamos un smart vacation, ¿no? Para aprovechar, estar en un lugar exótico, como nuestra escuela a lo mejor de Honolulu o de Ciudad del Cabo, ver un destino nuevo y perfeccionar el idioma. Como también, por ejemplo, tenemos chicos que acaban de salir de la escuela, quieren hacer un acceso a una universidad extranjera y hacen nuestro programa de preparación universitaria para entrar en una universidad en Estados Unidos o en Inglaterra. Y cada vez también encontramos que son más los uruguayos, en este caso, que están aprovechando sus vacaciones de verano para estar un mes o dos meses perfeccionando un idioma y conociendo un país nuevo. Bien, yo sigo a este país que ustedes me recomiendan o que yo elijo y ahí es que voy a clase, tengo que cumplir un horario, ¿cómo es el sistema? Efectivamente, irías a la escuela IEF, es decir, nosotros no somos intermediarios, todas las escuelas son de IEF, por lo tanto siempre estamos en continuo contacto con ellas. Irías a una escuela IEF, darías tus lecciones de idioma en función de las horas que hubiéramos elegido para ti, la intensidad del curso y luego también tendrías el alojamiento, es decir, organizaríamos que estés o con una familia anfitriona o alojada en una residencia o campus con otros estudiantes IEF. Bien, ustedes realizan, no sé si de manera anual, un ranking internacional, ¿verdad? Nada del nivel de inglés de los distintos países. Efectivamente, IEF es la primera organización que ha recopilado suficiente información de más de 60 países que participan en el estudio y anualmente publicamos un ranking donde ubicamos a los países según su nivel de inglés, es el primer índice de inglés a nivel mundial. El año pasado fue en octubre que se publicó y este año lo publicamos en noviembre y tendremos la presentación oficial el 25 de noviembre en el World Trade Center. Bueno, adelantaros algún datito de cómo estamos los uruguayos en el nivel de inglés. No puedo contaros mucho porque todo se guarda para la presentación oficial, además tendremos gente del Departamento Académico de Reino Unido acompañándonos ese día, pero sí, os puedo adelantar que cada vez son más los países de Latinoamérica y Sudamérica que se están poniendo las pilas con el tema del inglés. No solo a nivel privado en los colegios, sino también a nivel público. Y bueno, Uruguay anda por ahí. O sea, que alguna pista que hemos mejorado un poquito. ¿Cómo se hace este estudio? ¿En base a qué? Nosotros realizamos a través de nuestra página web y también ofrecemos a empresas, colegios, universidades, el medir el nivel de inglés de sus estudiantes o empleados. Y a través de nuestra página web también tenemos un test de inglés gratuito. Entonces, afortunadamente hemos recopilado una muestra significativa de cada uno de los países. Por supuesto, las poblaciones se hacen con fórmulas matemáticas y porcentuales, dependiendo del número de población y de test que recopilamos. Y en función a ellos, se dan las notas, los grades y se ven qué lugar ocupan los países. Bien, Constanza, contame de esta feria de idiomas que van a estar haciendo el 13 de septiembre en Montevideo. Efectivamente, el 13 de septiembre lanzamos la segunda edición de Globalízate. Globalízate es una feria que se realiza en casi todos los países de Latinoamérica. En Uruguay la estaremos haciendo ese sábado en el Hotel Dassler. Y es una feria por la que promovemos las experiencias personales, educativas, y profesionales en el extranjero. Creemos que es algo que hoy en día en un mundo tan global y tan abierto a todo es esencial. Y invitamos a la gente a venir y a escuchar a distintas universidades nacionales, distintas empresas y organizaciones, contar las posibilidades de hacer prácticas de becas fuera y demás. Y también, por supuesto, estaremos nosotros contando en qué consisten nuestros cursos. Los uruguayos se interesan más por el inglés, que es como que siempre uno lo que primero le viene a la cabeza. O sea, ¿hay un interés también por idiomas como el chino, como el japonés, que están como en un auge muy importante? En general, el foco principal ha sido el inglés hasta ahora. Es decir, la gente quiere perfeccionarlo, quiere ser bilingüe, quiere no solamente tener un título o un diploma de FERS, sino ser capaz de bromear en inglés, de ir a una entrevista y demás. Pero sí, este año hemos visto por primera vez, desde los dos años y medio que llevamos en Uruguay, nuestros primeros estudiantes que han ido a Japón y nuestro primer estudiante que ha ido a Múnich, a Alemania. Entonces, sí vemos que aquellos que van muy fuertes de una base de inglés quieren marcar la diferencia en su futuro profesional y demás con un tercer idioma. Con otro idioma. Exacto. Bien, Constanza, ¿cómo invitamos a la gente que quiera de repente conocer más de ustedes, acercarse, interesarse en poder participar y también tener información de la feria? ¿Dónde puede buscar información? Pues se pueden poner en contacto con nosotros telefónicamente en el 26 28 59 31 o venir a vernos, como comentaba, a las oficinas que tenemos en Pablo Galarza detrás del Montevideo Shopping y por supuesto visitar nuestra página web www.ef.com.ui o www.globalizate.ui, que es la web de la feria. La feria tendrá entrada gratuita y desde aquí invitamos a todo el mundo a acercarse, por lo menos a ver un poco la iniciativa. ¿Es ese único día o va a estar algunos días? Es solamente el sábado. Es solamente el sábado, así que atentí a no dormirse el sábado. Exacto. La oportunidad. Muy bien, Constanza, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer tenerte aquí en el Sábado TV. Muchas gracias.